Hola amigos, bienvenidos a otro video, hoy estamos en el parque de colinas y vamos a ver algunos juegos que hay aquí, acompáñenme. Hola amigos, aquí en el parque de colinas nos encontramos con muchas tardes y me encontré con un pájaro que se llama carna ronita y le gusta a mi papá. ¡Amigas, vengan a la chuleta! ¡Te parece muy divertido! ¡Vengan a mi canal! ¡Suscríbete al canal!